Y Hermosilla le dice, entonces necesitamos para ayer 10 palos al tiro. Y luego le dice, Villalobos, yo me comprometí para pagarlos mañana. Ya, dice Hermosilla, o sea, de aquí a mañana tienen que estar los 10 palos, porque a este hueón lo que yo le quiero pedir es lo siguiente, es una cuestión que es súper simple, compadre, quiero que me dis lo máximo que me puedas dar. Y él puso como indición, hueón, no me hueven, póngame primero las 10 lucas que me den de abril. Ok, listo, perfecto, ya, ahora quiero que me diga lo máximo, 4 ucranianas, 3 polacas, 2 argentinas y todas en pelotas, y todas haciendo no sé qué, la raja. Pero además me poní un yate, me poní langosta, me poní. Sí, por supuesto, va incluido, antes de hablar los números, y después preguntarle cuánto me sale eso para ver cuánto puedo regular, ¿me cacháis?